vamos a proceder a hacer las judías verdes ya veis que el agua está hirviendo a tope y ahora después de lavadas las vamos a cortar yo pongo varias juntas para adelantar más le quitamos las puntas no hace falta que le quitéis lo que son las tiras de los cantos de las judías verdes yo nunca se los quito no hace falta no es necesario veis ahí le voy quitando las puntas y dejo lo que son las partes centrales de la judía verde corta de un tamaño como las cortes habitualmente vosotros las voy poniendo en el plato las judías verdes estas concretamente son bastante duras nosotros las vamos a dar a un escaldado de dos minutos aproximadamente como vais a ver vamos a cocer dos minutos con el agua y súper hirviendo ya sabéis como siempre y después la vamos a rehogar aquí vemos cómo seguimos cortando esas puntas si queréis no las tiré y las podéis dejar para hacer un caldo ahí os hago una muestra con una moneda de 20 céntimos para que veáis más o menos el tamaño cuando las compréis procurar que no tenga la semilla de dentro demasiado gorda que no abulten demasiado eso significa que ya están un poco pasadas mientras más pequeñas las semillas mejor ¡Gracias! 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 Vale pues ahora las vamos a cocer ya veis que está el agua superviviendo como hemos dicho antes las echamos todas de golpe es importante no echar mucha judía verde para que el agua no se venga abajo como ya os digo algunas otras veces es importante aquí vemos que apenas ya se ha cortado la cocción del agua todavía salen bol botoncitos si estáis menos judía mejor mientras menos judía verdes echéis y más agua y más potente mucho mejor aproximadamente dos minutos en dos minutos las sacamos y las escurrimos y ahora y luego vamos a proceder al rehogado que ahora ya veréis como lo vamos a hacer porque ahí se requiere un poco de más paciencia ya que la oscuridad verde está en concreto están bastante duras y hay que hay que ablandarlas vamos a hacer un poco de aceite de oliva virgen extra como veis y tenemos preparada el azúcar y la sal como siempre las judías verdes tardan bastante en ablandarse estas en concreto que están un poco duras como se comentaba antes he estado calculando y aproximadamente vamos a tardar 15 minutos moviendo constantemente tampoco mucho no os asustéis 15 minutos de rehogado y dos minutos de cocción son total 17 minutos que tampoco es tanto bueno aquí veis como las echamos en la sartén y ya empezamos a rehogarlas hay que tener paciencia rehogarlas constantemente moviendo aquí veis así hasta 15 minutos veis como he hecho el azúcar que es azúcar panela azúcar moreno no tengáis miedo que no os va a salir dulce no os preocupéis ya lo veréis y también la tengo ahí la está preparada también para para irla echando a partes iguales aproximadamente luego la va a ir probando y luego lo vais viendo vosotros sí 4 5 2 3 ¡Suscríbete al canal!